Música Tras la fuerte ofensiva desplegada con la operación Trueno en el Cañón del Micay, donde el Ejército Nacional ha generado fuertes afectaciones a los narcotradoristas de la Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del ELN, ha provocado que estas estructuras ilegales procedieran a implementar métodos no convencionales para mitigar la ofensiva de la fuerza pública. Adecuando áreas con artefactos explosivos, estas armas letales han sido ubicadas por estos criminales en sitios estratégicos de la área rural del municipio de Argelia, Cauca, como son los corrimientos del Mango, La Belleza, el Sinaí, Puerto Rico y las veredas del Encanto, Tambo Largo, Mundo Nuevo, Los Pinos, Los Picos y Guayabal. Es así como en áreas de salvaguardar la integridad de los pobladores, La Tercera Edición ha destruido de forma controlada más de 150 de estas armas mortales durante este año, que son una grave afectación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La Tercera Edición, con sus unidades especiales, mantendrá el despliegue militar para que la población civil, especialmente de la parte rural de Argelia, Cauca, tenga tranquilidad tras los hechos violentos en los que se han visto perjudicados. La Tercera Edición